Bienvenidos a Palalma, Tulum. El día de hoy les voy a dar un recorrido a unos hermosos departamentos que tenemos en Tulum. Estos departamentos ya se entregan completamente amueblados, que eso es un súper hit. Y pues vamos a comenzar, vamos a entregar así la terraza con los muebles que ven ahí ya se entregan. Es una terraza de bastante buen tamaño y así como van a ver el departamento con refri tele, todo así se va a entregar. Muebles absolutamente todo decorados y amueblados. Así que comenzamos con el área de la sala, el comedor y la cocina. Como pueden ver, la cocina tiene un tamaño padrísimo, está bastante amplia. Y también entregamos una piscina pequeña en cada departamento de los que están en planta baja. Así es como se entregaría la piscina, que está bastante bien y súper cute, está muy bonita. Y pues ahora vamos a pasar a la segunda recámara. Estos departamentos son de dos recámaras. Y este es el baño que compartiría una de las recámaras y el baño de visitas, que pues tiene también bastante buen tamaño, como pueden ver. Completamente equipado. Y ahora sí vamos a pasar a la segunda recámara, que tal cual la ven, así se va a entregar con las camas, con las cortinas y todo. Tiene una pequeñita terraza o un cubo de luz con sus plantas, que está todo muy verde, muy bonito. Ese sería el clóset que vamos a entregar en la recámara número dos. Y ahora vamos a pasar a la recámara principal. Pero miren, está hermoso este departamento. También se entrega con todos los aires acondicionados y los abanicos de techo en todas las recámaras y en la sala. Este vendría siendo el lugar que tenemos para la lavadora y la secadora. La recámara principal cuenta con dos clósetes. Está este y enfrente está un espejo, que es el mismísimo clóset. Esta sería la recámara. También se entrega así como la ven. Y este es su baño, que está bastante amplio. Ahora vamos a pasar a las amenidades. Este es un espacio para hacer yoga, que así es como va a quedar. Y también de este lado tenemos una fogata. Miren qué bonito se ve. Así es como va a quedar. Como lo ven en las imágenes, así es como va a quedar. Y pues aquí vamos a ver la piscina. Que así es como va a quedar. Definitivamente este es uno de los mejores condos que tiene Tulum para ofrecerles. Los precios están desde los 4 millones. Y entregamos en abril, que es algo buenísimo. Este va a ser el lobby de nuestro desarrollo. Así que si tienen alguna duda o les interesa, mándenme un WhatsApp y yo les resuelvo todas sus dudas. Que tengan un buen día. Gracias.